¿Cómo les va gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Bienvenidos a una nueva video reacción. Señoras y señores, estamos pisándole los talones a lo que es el final de la serie de Flash, su novena y última temporada. Ya que es momento de reaccionar al episodio 12 de esta última temporada, siendo el anteúltimo, ya que la semana que viene se va a emitir ni más ni menos que el último capítulo de The Flash. Así es, esta aventura de 9 años llega a su fin. Estamos ahí nomás. Solamente restan dos episodios por reaccionar, uno por emitirse. Y acá estamos con un capítulo que es la tercera parte de A New World, un mundo nuevo, con el retorno de Rick Korsnet, como el personaje de Edison, no lo sabemos aún, con un capítulo que, como siempre digo, he tratado de spoilearme lo menos posible. Le esquivé a los clips, a tweets, a imágenes, a lo que sea. Me comí un par de baiteos, más o menos, pero muy grandes. Y así mismo, no voy a mentir, ya vi el adelanto del último capítulo. Tanto el tráiler común de pequeños segunditos, como el de casi un minuto. Así que estoy empapado de lo que va a venir en el final. Pero aún así, traté de esquivarme todo lo posible de este capítulo. Que, bueno, tengo muchísimas expectativas, más que nada, por lo que fue el primer capítulo de A New World. Ya que el segundo, bueno, fue bastante meh. Era esperable, después de venir del capítulo 9, que fue una locura. El capítulo 10, que fue tremendo. Y era muy esperable que el capítulo 11, fue a bastante meh en la mayoría de su historia. Donde lo más destacable terminó siendo lo del pasado de este falso Edithon. Que tiene otro nombre, que es Malcolm Gilmore. Entonces fue lo más llamativo, lo más interesante por ese lado. Entonces, bueno, quedan dos capítulos nada más. Solamente quedan dos capítulos en lo que esperemos que sea un gran cierre. Porque hay mucho miedo por parte de la comunidad respecto a lo que pueda pasar con el final de la serie. Lo voy a hablar al final de este capítulo, después de la reacción. Pero hay mucho miedo. Ya va a llegar eso. Por ahora vamos con este capítulo. Por ahora vamos con este capítulo. Y esperemos que sea muy bueno. Que supere lo que fue el anterior. Que no fue malo. Pero tampoco fue muy bueno. Fue un capítulo bastante meh. Bastante normalito. A comparación de lo que veníamos viendo antes. Pero bueno, antes de comenzar, como siempre les digo. Dejen su like, comentario y suscríbanse. Para seguir apoyando este tipo de videos y muchos más. Mil gracias de corazón a todos aquellos que se suman día a día al canal. De corazón se lo super, super agradezco. Recuerden que con un simple like y con esa suscripción completamente gratuita. Ya me está dando una mano gigantesca para seguir acá en YouTube creciendo. Y todo gracias a ustedes. Y ahora sí, arranquemos con una nueva reacción. Nos acercamos al final de The Flash. Mi nombre es Rodrigo y como siempre les digo. Comenzamos intro. ¡Gracias! Y arranquemos con la reacción del episodio 12 de la novena temporada de The Flash. Ya. Las flores azules. Bueno, todo esto. Ah, ¿terminó siendo de él entonces al final? El tema es claro. ¿Cómo carajos es que llegó? Claro. ¿Qué carajos es que llegué a un hospital y llegué a un hospital y llegué a un hospital y llegué a un hospital? Yo soy Heli Thorne. Estoy vivo y necesito saber por qué. ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Qué? 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 ¿Lo ocasionó él? ¿Lo ocasionó él? ¿Lo habrá ocasionado él? Porque justo, justo cuando le agarró la locura fue que empezó a aparecer todo eso. Bueno, entonces al final parece que es el tema bueno. Está ese gran agujero de respecto a... Ok, ¿cómo carajos llegó ahí? A ver cómo se llama este capítulo. Cambios. Ok. Está el tema ese de ver cómo carajos es que su cuerpo se fue hasta allá. Qué raro que están todos esos momentos de cómo aparece la Speed Force. Con cero efecto. Con cero efecto. Aparece, desaparece, desaparece. Sin un efecto, sin nada. 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 Sin un efecto, sin un efecto, sin nada. Sin un efecto, sin un efecto, sin nada. Ok. Yo ya no los puedo ayudar. Tienen que ser ustedes. Ok, ¿cómo? Tienen que encontrar una manera. Gracias por tu ayuda. Año 2049. Cronark. Ok. ¿Ese fue Shuei o qué? No es así. La primera misión fue Team 8. Es en serio. En la atalaya, ok. Guiños, guiños. No pueden ser tan HDP. Año 2049. Me vas a decir que ellos están igual que en el 2023. No tienen ni un poquito, ni una... Hacer un corte diferente a Chester. Le hiciste un corte diferente a Chester de pelo. Que nunca más lo tuvo después en la cronología verdadera. En la central. Cuando fue lo de Armageddon y vos decías... Ah, bueno, este es otro Chester. Es un Chester más en el futuro y demás. Alegra está igual. Hacele una ruguita. Hacele algo que sea más grande. Qué sé yo. Lo mismo Chester. Alguna cana. Cecil y hablemos. Cecil. Yo tendría que estar como en los... En los 70 años más o menos. O 60. Porque teóricamente Cecil que debe tener. En la serie. En la cronología. Arriba de 40. O 40. Esto es... 26 años más adelante. Amiga. Con la migra de la sonda. Hacele un poco de laburo de make-up. No seas hijo de... Ay, Dios mío. Qué bárbaro. Bueno, hablando de Armageddon. ¿Papá? ¿What? La negativa de Speed Force. Esto es un chiste muy mal contado. Y es un chiste que rosa a los racistas. Con la mejor de las sondas. Es una cosa de... Si Iris tenía un hijo. Seguía con Koso. Con Eddie. Iba a salir rubio. Como era rosa. Salió por otro. Es un chiste que rosa. Esa irma está raro. Está muy raro eso. Es un chiste. ¿Por qué ustedes no envejecieron? Están igual que como si tuviesen 20 años. Bueno, cara dura. Tiene el mismo look. Tiene el mismo look. Es una coleta. Casi la misma chaqueta. Bueno, yo tenía como un buzo. Pero... Dale. Dale. Labúralo un poco. Antes lo laburaban a eso. ¿Faltó la de maquillaje el día que grabaron este capítulo? ¿Qué onda? Ay, Dios. Esto es básicamente lo que quieren hacer con Cecil. Es básicamente... X-Men Days of the Future Past. Solamente que en el otro era Wolverine. Yendo al pasado. Y acá es Cecil yendo al futuro. Es X-Men Días del Futuro Pasado. Eddie no era tan... Ya lo último. Si no mal recuerdo. Ya lo último no... No es que había aceptado... Que Iris no estuviera con él. Sino que... Lo estaba terminando de aceptar. Y murió de una manera muy heroica. Como para ahora agarrar y volver a aparecer. Y siendo una cosa de... No, si no tengo a tu madre no tengo una... No tengo ganas de vivir. No tengo una razón de por qué vivir. No era tan así. Si querés lo podés hacer por... Lo podés aceptar. Desde el lado de que él está totalmente traumado. Por ahora descubrir que no es... No es quien él pensó que era. Dándose cuenta de que en realidad si era Eddie. Y que no era tan mal con Gilmore. Etcétera, etcétera. Si querés podés agarrarlo desde ese lado. Que está con las emociones como... En... Muy a flor de piel. Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡No me parece muy bueno! ¿Estás bien, Ceseo? ¿Qué? ¿Huh? ¿Te ves bien futura yo? Y si, si no tiene ese mismo maquillaje que usan para la otra cosa Esto está ni vale Bien Cecil Arruinando todo En la forma Más estúpida Imposible Bien Cecil Muy bien Cecil Arruinando todo De la forma más estúpida Desde el momento en que Cecil dijo Wow estoy en el futuro Hasta el momento en que se terminó desmayando Hizo todo mal No tuvo sentido la escena Fue una cosa de 50 maneras O no Una manera de no arruinar Un viaje en el tiempo Preguntar por vos lo que hiciste en el pasado Para vos tu futuro Che ¿Por qué no he ido a la casa del campo? Bien Cecil Bien Cecil Mamita Y además hay una cosa Y por qué carajo no les decís Si total ellos son del futuro Agarré y decí Che mirá Está pasando esto Necesito su ayuda Ah bueno Tic 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 Se resuelve Ah no pero claro Hay que alargar el capítulo Ay dios y la santa virgen Ni en el final de la serie Es buena Cecil La puta más ¿Es en serio? Así de fácil va a ser la cosa Que horrible eso Es horrible No lo puedo creer Minuto 19 y aparece Protagonista de la serie No me hagas que desaparecer Es hacer un gran chiste Bueno Entonces averiguar quién carajo Es Malcom Gilmore Con la mejor de las ondas Esto me interesa Poco Y nada Ya hablé de lo que tenía que hablar De Cecil Hace unos minutitos atrás Arruinando Todo Todo En dos estupideces Ay dios Si Bueno Si Dale Si Si Lo voy a escribir En mi máquina De escribir Invisible Ta 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 Pipi Pipi Eh Soportable Claro O sea A ver Tanto Tanto misterio Por ahí no habría Ya que Todo Da a entender Y lo están diciendo acá Respecto A que La negative Speed force Se hizo con el cuerpo De Eddie Lo ha tenido durante Varios años Probablemente También está el tema S Hay una cosita Respecto A El tiempo Sobre Cuando Es Porque tenés el punto D El cuerpo de Eddie Quedando adentro De esa singularidad Y después Eddie Con su nueva vida Hay algo en el medio O fue directamente Pac Y pac Así de una O Hubo ese tiempito Donde su cuerpo Estuvo Adentro De la singularidad Lo agarró La negative Speed force Y lo mantuvo ahí Durante varios años Hasta que Después Lo regresó A la A la continuidad En este caso En el futuro 26 años Más adelante En el año 2049 O mismo eso El que recuerda Desde el año 2049 Recuerda desde antes Todo eso todavía No se está No se está mencionando Y no creo que se mencione Vamos a Quiero ser muy sincero No creo que se mencione Eso Respecto a No recuerdo Mi vida Como mal Con Gilmore Y con mi familia Y cuando iba a la escuela Y recuerdo Mi primera No se Mis amigos Con los que jugábamos En el parque Alguna boludez Como vivía Como Malcolm Gilmore Entonces Por eso Ahí termina Todavía Un gran agujero Que no se ha contado Pero bueno Que se yo Andas a Como digo Para mi no lo van a terminar contando Y se van a quedar con esto Porque si no Por ahí Todo eso Otro sería Como si Fuese un enemigo De la temporada Y tenés más tiempo Para ir contándolo Eso es verdad Eso es verdad O sea Si querés Barry es el menos indicado Es como que Te salvé la vida Y como me agresiste Te casaste con la otra Te encamaste con la otra Los dos días Tiene razón en eso Hay que ser muy sincero Parece que eso Parece que no es tú No se ve No se ve De nada Jodercito Volver a ver piñas En esta serie Es imposible Así que Vamos a ir a trabajar Si vamos otra vez A ver como la cagás Ahora otra vez Vamos a decir Dale que La podés seguir cagando Siendo vos Podercito Escudo Que de la nada Lo empezó a usar Corre por acá Corre por allá Podercito Corre por allá Por acá Salto por acá Podercito 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 Debe ver Podercito Contra Si Ver otra vez Una piña En esta serie Va a ser Imposible Podercito Dale Dale Barry Por el amor De Dios Hace algo Bueno Ya eso es más acción Que en tres temporadas Más o menos Ve Acá Acá Le pusieron un poco De canas Y toda la cosa O sea Acá está Lauro Estuvo La chica De maquillaje O el chico De maquillaje Ese día Y lo hizo Con Iris ¿Por qué no Con los otros? Dale Que genérico Y feo Que es el traje Por el amor De Dios Es en serio No 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 podés No podés Ser tan ladrón No El momento Doctor Strange Dios Mio No Ser tan ladrón No Aludó El momento Doctor Strange Ser tan ladrón Con Ah no, esto... Y se va caminando En la escena mal La despedida de un villano La amenaza de un villano menos amenazadora Lo hace arrepentir Se va corriendo, cierra la puerta Ay dios Pero se esta acabando el mundo Si, es como que... Para otro momento Un día esto me pega una vuelta Y no hablamos Entonces por esto que se esta Fracturando la linea de tiempo Será que vuelven a aparecer las versiones Las versiones no O los... Otros velocistas En el final Y bueno, y ahora a donde va? Y ahora a donde va? Ya se termina el capítulo Aunque quedan dos minutos Decime a donde va Tres minutos Decime a donde va Bueno, metemos canción Que debe tener copyright Así que vamos a ver No pega ni a palos La música con la escena No pega ni a palos Posta, no pega ni a palos Que horrible la elección, boludo Que fue que leyó esta canción Tiene nada que ver Ahí están, ahí está Eh, mirá ¿Por qué aparecieron los velocistas? ¿Por qué aparecieron los velocistas? Nunca lo sabremos O quizás La semana que viene Ok Ok Babu Realísimo, boludo Eh Eh Ponele Es algo que Tuvo momentos como Muy WTF Que no tenían sentido alguno Que estaban muy mal Eran alguno que otro Bastante polémico Eh, es como que Son rarísimos Son momentos muy polémicos A ver El momento de Si Eddie se acostaba Se encamaba con a Iris La otra La hija salía rubia Es una cosa de Eh Es raro No sé si polémico Pero que es raro Y queda como que No sé Dios mío Ni sé cómo contarles ese momento Ustedes opinen lo que quieran de ese momento Ustedes saquen sus propias conclusiones Pero fue rarísimo esa parte Fue muy raro Como mínimo polémico Como mínimo polémico Como mínimo polémico Eso de Ah Mirá Estamos en el futuro Y como sabemos que es el futuro Porque le metemos un filtro un poco a su lado Medio corte en Michael Bay Y ya está Y estamos en el futuro ¿Por qué? ¿Por qué? Cecil Que teóricamente tendría que estar en los 60 Ya Adentro de los 60 años Encaminándose a los 70 Tiene una sola cana Que después se la viene del final Una sola cana Porque Chester Que ya también tendría que estar en los 40 Más o menos Fácil Sí, sí Fácil En los 45 Ponele Porque pasan entre el momento de la serie 2023 Al otro 2049 23 años 26 años digo Entonces está ya Cerca de los 70 De los 50 Podríamos decir Está igual Y con el mismo corte De pelo Y lo mismo alegra Es una cosa de La única que se esforzaron Es con Iris Porque Iris Ya había aparecido En el futuro Un par de veces En la temporada Que aparece por primera vez Que es No por primera vez Sino que es Principal Nora Que barba No, bueno Confirmado Cecil el peor personaje De toda la serie No tiene sentido alguno La presencia de Cecil No tiene Sentido Alguno Acá hubo Una cosa de Bueno Está viajando al pasado Estamos viendo que viaja De más de 20 años Porque pasamos del año 2000 Al 2023 Entonces el futuro 2049 Que no sea 23 No sea 2046 Que sea 2049 Hay que sean En vez de 23 años 26 años Bueno, dale Y se nota que ni pensaron En el tema De Bueno, tenemos que Luquear a estos personajes Parecido A ver A ver Y el tema Es que La serie ya ha hecho estas cosas Y ha luqueado A los mismos personajes De maneras Muy diferentes Para que se note el tema De Ah, esta es la versión del futuro El episodio de Barry En la tercera temporada Viajando al futuro Viendo a su propio yo Que Además de tener un corte de pelo diferente Que era peluca obviamente Pero tenía ya otro look Y demás cosas Como vestir y demás Lo mismo Joe Lo mismo Julian Lo mismo HR Lo mismo Cisco Tenían otros looks No era esa cosa de que Ah, hacemos El mismo look que tiene En la temporada En la actualidad Y Y encima En ese caso En ese episodio Creo que no llegaba Ni a 10 años En el futuro O ahí nomás No era tanto tanto Y se veía Pero gigantesca La diferencia Acá ni se esforzaron Ni se esforzaron Es una cosa de Pero si ya lo hiciste bien antes Y esa vez Y otras veces También han mostrado Cosas del futuro Como digo En Armagedón En Armagedón Los personajes La misma Alegra El mismo Chester La misma Cecil Hasta se veían como Más maduros Por así decirlo Más grandes Con más años Acá no Acá ni se esforzaron Es una cosa de Boludo Dale Bueno Cerrando con lo de Cecil El traje Es lo más genérico del mundo El momento Me estoy yendo re abajo El momento Doctor Strange Eso es Me quedé sin Pocas ideas Y eso Y eso es Che Estuvo bueno La peli de No Way Home ¿No? Y si metemos algo ¿Te parece? Pero no va a quedar muy obvio De que lo estamos copiando No Quédate tranquilo ¿Qué es? ¿Por qué? No tenía necesidad Encima tampoco Toda la escena No tiene sentido Están los dos personajes Hablándose media hora No, sí Pero No te puedo hacer frente Y no la puedo lastimar Y esto Pero sí puedo hacer esto Y... Todo en cámara lenta Y la otra es una velocidad Amigo Dios Y... Vamos directamente a lo de Eddie Que tampoco es que tenga mucho Como para comentar sinceramente Porque Es un personaje Como que parece Que está... Sigue dolido Cuando al final En sí No estaba tan dolido Respecto a lo que dije En la reacción Podés tomarlo Desde el lado De que está a flor de piel En cuanto a sus sentimientos Sus emociones Entonces todo Le pegue el doble En vez de agarrar Y como que Sea una cosa De que pueda analizarlo Más fríamente Sino que acá es algo de Uy mirá Me sacrifiqué Y este tipo está muerto Y es como que... Bueno... Pero por lo que vi Las cosas están bien Así que al fin y al cabo Parece que terminó De servir esto Si era una cosa Uy pero yo lo vi A ese tipo morir Yo me maté por eso Pero no... Pero yo... Entonces... Está en ese nivel Y entonces lo... Podés agarrar por ahí Descubriendo de que su vida Era toda fake De que... Alguien lo revivió Justamente por algo En específico Que es la Negative Speed Force Para que sea... Su nuevo avatar Dejando de ser Thon Dejando de ser... Eubart Entonces... Si querés podés tomarlo Por ese lado Pero después es un personaje Que directamente nos lo muestran Como que... A pesar de que agarran Y le dicen... Che mirá... Tenés una segunda oportunidad Y se lo dicen varias veces Se lo dice Nora Cuando no está poseída Se lo dice Barry Tenés una segunda oportunidad Podés arrancar de cero Sea lo que sea Te vamos a ayudar Te vamos a proteger Y demás cosas Pero vos podés agarrar y... Bueno... Ya está... Como moriste Pero tenés una segunda oportunidad Con la misma edad De como... Con la misma edad De como moriste Y podés empezar de nuevo Podés hacer algo Completamente nuevo Y ya con gente Que sabe de tu realidad Entonces te puede ayudar Un más Entonces... Eso puede estar muy bueno Y directamente Se decide enfocar En el lado de... De dejar ser corrompido Por... Esta... Este... En cristal azul Y para que después Bueno... Termine siendo Cobalt Blue Y medio que... Por lo que... Entiendo... La presencia de... Godspeed, Savitar, Zoom Y el Reverse Flash Va a terminar estando... Justificada... Si querés Por esto que está ocasionando... Esta radiación de Cobalto Y toda esta... Tormenta de Negative Speed Force Haciendo de que se... Fracture la línea del tiempo Haciendo de que... Probablemente... Calculo... Eddie al final abre como una brecha Que probablemente sea para viajar entre... Dimensiones... En el tiempo... Más que nada Y va a ir a reclutar a Zoom Cuando Zoom todavía estaba vivo Porque recordemos que en sí Zoom... Está muerto Porque Zoom se volvió... El Black Flash... En el final de la segunda temporada... Va a volver a buscar a Yu Barthorn... En la época Armagedón... Calculo porque es con ese traje... Va a ir a buscar a Savitar... Va a ir a buscar a... A Godspeed... Y... Y bueno... Que se yo... Fue un capítulo muy raro... Porque después... La pelea entre... Nora y Barry... Estuvo... Correcta... Estuvo buena... Estuvo... Dentro de todo... Bien animada... Es la típica que venimos viendo... En los últimos tiempos... Respecto a... Te tiro un rayo... Yo lo esquivo... Te tiro otro rayo... Yo lo esquivo... Es... Eso básicamente... Después... Por ejemplo... La parte de que... Agarra el látigo ese... Que es como... Característico de Nora... Y arrojándolo... Y atravesando todo un edificio... Esa parte estuvo muy bien hecha... Estuvo muy... Muy copada realmente... La parte de... Flash... Esto es típico... O sea... Lo vimos en nueve temporadas... Lo vimos ochenta mil veces... Hasta medio si querés... Lo vimos también... Esta misma temporada... Con Red Dead... Haciendo exactamente lo mismo... Ni se gastan... Ni se gastan... Pero bueno... Después... A ver... La actuación de Rick Costner... Estuvo bastante bien... Estuvo bastante copado... En alguna parte... Un poquito exagerado... Debo decir... Que no me terminó como de... Gustar... Lo veía como... Demasiado... Demasiado... Pero dentro de todo... Está... Está bastante bien... La interacción con... Especialmente con... Grand Gaston... Si querés... Estuvo bastante... Estuvo bastante buena... Me gustó mucho... Pero es eso... Es un episodio raro... Es como que... Tampoco lo puedo agarrar... Tiene... Tiene ochenta mil momentos... What the fuck... Pero no por eso agarró... Lo considero como... Un episodio malo... Es el cuatro... El episodio cuatro... Es... Malísimo... Muy malo... Por ochenta mil cosas... Este es como que... Está bien... Pero tiene bastantes fallas... Que son fallas boludas... Lo de los looks de los personajes... Lo de alguna que otra referencia... Lo de... No sé... Cosas muy mínimas... Son... Esto de... Cecil... Bueno... El momento Doctor Strange... Que... Wow... Ya lo mencioné antes... Entonces... Son esas cositas que... Terminan haciendo un capítulo... Muy raro... Muy raro... Es mejor que el anterior... Sí... Supongo que sí... No está... Tan mal... El anterior... Tampoco es que estaba mal... Sino que es que estaba... Muy me... Ese es el tema... Y acá... Es como que es raro el capítulo... Es muy raro... Tiene cosas que como digo... Están bien... Están bien planteadas... Y todo... Pero tiene momentos muy... Que carajo pasó acá... Que se les cruzó por la cabeza... Que decís... Bueno... Dale... Que se yo... Ponele... Y bueno... Y se viene... Como digo... El final... Se viene el final... Queda... Un... Solo... Episodio... El arco final... A New World... Primer episodio... Excelente... Segundo episodio... Muy me... Y tercer episodio... Raro... Muy raro... Esperemos que el último episodio... Cierre como el primero... Cierre como arranco... Con todo... Con todo... Crucemos los dedos... Para que eso pase... Porque la serie se lo merece... La serie se merece... En su último capítulo... Volver a ser lo que fue... Durante las primeras... Como mínimo... Tres temporadas... Hasta si querés la cuatro también... Y parte de las cinco... Porque para mí lo de Sivan... Estuvo bastante bien... Y no lo que fue... Estos últimos... Tres años... Tres barra cuatro años... Desde la sexta... Más o menos... Desde la... Desde la segunda mitad... De la monarca... Para adelante... La serie merece volver a... Al menos una última vez... Una última misión... Hacer lo que fue al principio de todo... Y ojalá que se pueda dar... Muchísimas gracias... Muchísimas gracias por ver el video... Hasta el final... Si te gustó... Déjame tu like... Y si no estás suscrito al canal... Te pido que lo hagas... Ya que con eso... Me estarías dando una gran mano... Para continuar con este tipo de videos... Asimismo... No olvides visitarme... En las diversas redes sociales... Como Facebook... Twitter... Instagram... Y TikTok... Así como en el blog... Del universo de DC Comics... Para enterarte de las noticias... Más importantes... Diariamente de DC... Y si quieres ayudarme... También de otra manera... Tieneslo súper gracias... Aquí en YouTube... Puedes ser miembro del canal... Como así también... Mis cuentas en... Cafecito y Coffee... Nos vemos... En un próximo video... ¡Suscríbete al canal!